Continuamos en esta explanada de lunes y es que además hoy volvemos a nuestra rutina, y ahora volvemos de nuevo a Tabarca, si nos lo ha permitido, así que vamos a ello, vamos a intentarlo. Teresa Sepulcre, muy buenas tardes, conectamos en directo con la isla. Buenas tardes, Carlos, desde aquí, desde Tabarca. ¿Qué tiempo hace en Tabarca? ¿Ya veraniego? Hoy ha hecho un día fabuloso, en un fin de semana fantástico también, con una climatología casi, casi veraniega. Nos está quedando un programa tabarqueño, porque antes hemos tenido a María del Mar Valera, que tiene allí un restaurante, ahora te tenemos a ti, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Pues nada. Nada, poder ir a comernos un arroz allí a Tabarca y disfrutar de todo lo que tenéis en esa isla mágica. Sí, sí, sí. La isla bolita de Alicante. Bueno, ha sido un fin de semana intenso, Eurovisión, todo, todo, todo. ¿Tú lo has visto, Eurovisión? Sí, además, bueno, no lo vi enterito, porque tenía curro, pero bueno, sí, sí, prácticamente vi las actuaciones más potentes, las vi. Y bueno, un tercer puesto no está nada, nada mal. Un tercero que podría haber sido un primero, si no hubiese estado Ucrania con el tema este de la guerra. Yo aquí llevo todo el día diciéndolo en el programa, porque mira, bien lo merece. Y es que ha sido un resultado diferente al que estábamos acostumbrados, una mezcla de emociones, como mezcla y diferencia, tenemos en la decoración que nos presentas hoy, porque hoy venimos con Mix & Match. Eso es, hoy tenemos precisamente un estilo, el Mix & Match, o bueno, vamos a llamarle un estilo de mezcla ecléctico, donde puede tener cabida muchos estilos juntitos y, fundamentalmente, es por lo que se caracteriza esta forma de decorar, ¿no?, o de hacer nuestros los espacios. Bueno, vamos a empezar ya, si te parece bien, hablando de todo un poco sobre estos espacios decorados, porque la semana pasada vimos salones y esta semana también nos presentas algunas propuestas como estas. Dinos cuál es la principal característica que tiene este Mix & Match. Bueno, en este estilo lo que la cabida o lo que podemos hacer o cómo podemos desarrollarlo más, de forma más potente, es que todo vale. Todo vale a nivel unión, ¿no? Evidentemente tiene que haber un nexo, que ese nexo de unión siempre vamos a intentar conseguirlo con el colorido, por ejemplo, ¿no?, unificando una armonía cromática, pero igual podemos colocar una Chase Lone o una pieza, un clásico del diseño con una mesa hipermoderna, como muy funcional, como muy industrial, con piezas de madera, con clásicos como la Silla Pampton, como el Chester, el Sofá, y fundamentalmente lo que haremos es aunar esos estilos y mezclarlos, creando una armonía de ambiente, sobre todo con el colorido, o incluso con texturas y materiales, ¿no? Claro, aquí por ejemplo... Decimos adiós a la monotonía, de alguna manera, ¿no? Totalmente. Una de las características fundamentales es que aquí esa monotonía la vamos a eliminar y le damos el hola o le damos paso a ese eclecticismo, ¿no?, de esa mezcla. ¿Cómo podemos conseguirlo también? Es fundamental que alguna que haya en nuestro ambiente, en nuestra casa, alguna pieza de diseño. No tiene por qué ser una reedición, o sea, un incunable, sino que puede ser perfectamente una reedición, ¿no? Hay empresas, hay marcas que hacen estas reediciones a precios asequibles. ¿Qué es fundamental también de este estilo? Una, podemos unir esas piezas de diseño con el low cost, o sea, con evidentemente el bajo coste. Podemos irnos a elementos, esa mezcla, ¿no?, para no decir, bueno, pues voy a invertir muchísimo en una pieza de diseño y luego el resto del presupuesto se me va a quedar, no, no, vamos a hacer esa mezcla, ¿no? Me gustaría interrumpirte, hacer un paréntesis, cuando hablamos de una pieza de diseño, ¿de qué estamos hablando concretamente? También para que la gente desde casa se haga una idea y diga, oye, pues mira, esto me interesa, voy a tener una pieza de diseño que igual tampoco, como tú dices, tiene un coste demasiado elevado. Bueno, yo me iría fundamentalmente a sillas y sofás, o sea, piezas de asiento. Bueno, a lo mejor podemos pillar algún aparador, alguna estantería, pero fundamentalmente piezas de asiento. Podemos recoger, por ejemplo, las Pantol, que son estas sillas que hemos visto hace relativamente un poquito, en las imágenes, que son sillas muy, muy, muy actuales, son unas reediciones que tienen un coste que no tiene por qué ser elevado, o, por ejemplo, un chester, ¿no? Este clásico sofá de piel, de cuero, con el capitoné, como muy inglés, y mezclarlo con unas sillas, por ejemplo, de exterior, porque otro de los elementos de este estilo es que podemos trasladar las piezas del exterior, de las terrazas, podemos hacerlas piezas de interior, y al contrario, alguna pieza que podemos tenerla, o hasta ahora la hemos tenido siempre en el salón, podemos sacarla al exterior resguardada del sol y de la lluvia, ¿no? También lo que vemos son que, pese a que hay muchos elementos en estas habitaciones, en estas propuestas que nos has traído tú, no hay un exceso, se combina muy bien la decoración abundante, pero sin caer en la abundancia. Es fundamental el barroquismo, tenemos que dejarlo fuera en este estilo, ¿no? O sea, podemos tener elementos que nos decoren y que nos llenen y que al final hagan esa casa, esa estancia vivida, pero siempre, siempre evitando los excesos, nada de dorados, ni torneados, ni cosas excesivamente talladas, aún así, podemos, por ejemplo, pues, coger un cabezal que sea tallado, pero siempre, fundamentalmente, luego, las piezas que añadamos tienen que ser piezas, pues, de líneas algo más sencillas, ¿no? Y demasiada... no poner demasiados elementos. Adiós al barroquismo también, hoy es un día de adiós. Totalmente. Estábamos viendo cómo este estilo que nos presentas hoy, al final, es transversal con otros estilos. ¿Cuántos estilos podrían confluir en una estancia? Porque imagino que también habrá un máximo. Yo aconsejo siempre un máximo de tres estilos. Si pillamos, por ejemplo, en esta imagen, estamos viendo una mesa rústica en madera, estamos viendo un rollete inglés en los orejeros, ¿no? Y luego, pues, un rollete como más moderno, más lineal en los sofás. Máximo tres estilos, porque si no, podemos caer precisamente en esto que acabamos de comentar, que no nos gusta, que pase que es ese barroquismo, ¿no? Esa protuberancia, ese exceso de elementos en una estancia. Yo recuerdo hace unos años, yo no sé si tú te acordarás de este programa, pero hubo en una televisión nacional un programa que duró, además, varias temporadas, donde salían casas de diferentes partes de España, de diferentes presupuestos, algunas eran grandes, otras pequeñas. A mí lo que más me sorprendía era la capacidad que tenían los que mejor estilo tenían en sus casas de haber conseguido piezas únicas de lugares, pues, por ejemplo, de una casa abandonada, de un sitio de segunda mano, y se lo habían hecho ellos mismos. Lo habían recuperado, un mueble antiguo, o de la basura, incluso. Veían algo y decían, esto lo lijo, lo hago. Esto también se lleva en este estilo, el poder recuperar muebles antiguos y convertirlos en auténticas piezas de coleccionista. Efectivamente, es una de las características también de este estilo, y es que podamos recuperar esos elementos antiguos, restaurarlos, incluso poderlos comprar ya restaurados si no somos excesivamente manitas con este oficio. Yo no lo soy. Es muy complicado también. Pero esas piezas ahí únicas es fundamental. Oye, que a veces puede ser una mesa auxiliar, sabes, de madera, o incluso un sofá que le cambio la tapicería. Es fundamental también para este estilo. Yo, además, sí me acuerdo de ese programa que comentabas, porque algunas piezas, o algunas casas, o algunas viviendas, en las que yo participé, salieron en algunas de las temporadas de este programa. Tuvo bastante, bastante aceptación. Para que vean. Nosotros siempre vamos a la voz de la experiencia, así que, test, tú no podías faltar. Sí, sí. También vemos gamas cromáticas diferentes en este estilo. ¿Cuál es la gama cromática más característica o a la cual habría que recurrir? Sí, vamos a irnos a tonos tostados. Estos ruidos es que debo de tener a alguien tocándome la puerta desde hace un buen ratito. No sé si quieres levantarte y atenderles. Nosotros también tenemos ruidos. Ya hemos pedido antes disculpas, pero bueno, si alguien se acaba de incorporar, también les pedimos disculpas, porque hoy tenemos obras también aquí. Parecemos Manolo y Benito otra vez, Teresa. Sí, sí, es increíble, es increíble. Preguntaba por la gama cromática. Comentábamos lo del tema de la gama cromática, y estábamos hablando de que esa gama cromática, vamos a irnos siempre a tonos tostados, tonos marrones, estas como tonos tierras, pero luego combinados a su vez con tonalidades que encajen bien o que casen bien con estos tonos marrones. Como por ejemplo, podemos hablar de los azules, de los blancos, de elementos bastante interesantes en ese sentido. Y además de todo esto, yo siempre lo pregunto, ¿cómo podemos, por ejemplo, en nuestras casas, adecuarlo? Quiero decir, usar este estilo sin gastarnos excesivo dinero. Bueno, siempre hay algo muy socorrido, que a mí me gusta comentar en casi todas nuestras secciones, casi todos los días que hacemos la sección, y estaríamos hablando de, por ejemplo, las cortinas, la tapicería, los cojines, estos elementos, incluso los elementos decorativos, suelen ser relativamente socorridos, fáciles, a la hora de hacer uso de ellos, o incluso, por ejemplo, podemos cambiar las sillas del comedor, que también suelen ser elementos que son bastante sencillos y bastante fáciles de combinar y de cambiar, y a nivel presupuestario. Y yo me inclinaría, o incluso un sofá, ¿no?, o un orejero, o una pieza un poquito especial, también podría ser fundamental. Y las cortinas, ¿no? Aquí estamos viendo ahora una imagen, porque, bueno, de alguna manera hay algunas piezas, porque en este estilo también nos permite hacer un poco lo que es la bañera como arte, ¿no? Un poco como, no solo la bañera, sino piezas un poco especiales, únicas, en las que se pueda diferenciar de alguna manera nuestro hogar, ¿no? No para los demás, sino para nosotros. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo una bañera, y, bueno, pues puede ser esa pieza especial, esa bañera, ¿no? Vamos, de alguna manera, para resumir, y ya llegados a este momento, es combinar lo low cost con lo único, con lo especial, con lo que es diferente dentro del interiorismo, para convertir una estancia en una mezcla de estilos que sean óptimos. ¿Podría ser nuestro resumen? Exacto. Sería un poco la base, nuestra base, de este mix and match, ¿no?, que sería el estilo que hoy traemos para todo el mundo que quiera vernos y quiera compartir con nosotros estas cositas de interiorismo, incluso con interrupciones externas, que estamos súper acostumbrados, porque casi siempre me pasa, Carlos, esté en Tabarca o esté en el estudio, siempre tengo alguna interrupción. Esto es bueno, porque es la magia de la tele, y tú eres tele en estado puro. Muchísimas gracias, Tess, por estar un lunes más. No te despido para siempre. No, 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 gracias. Porque la semana, esta misma semana, te volvemos a traer para hablar de algo muy importante, pero diferente del interiorismo, porque tú eres una mujer polifacética. Gracias. Gracias, Carlos, un besito. Volveremos a ver a Tess muy prontito, muy prontito, porque vamos a hablar con ella también de otras de sus facetas de la vida y su relación con la cultura, pero para eso tendrán que esperar y volver mañana a partir de las siete y media con más explanada. Mejor, no se lo podemos prometer, pero se lo auguramos. Tienen las redes sociales, por si nos quieren seguir a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, de todas las que tenemos, que no son pocas, o volver a ver el programa en YouTube o en nuestra app, porque ya la tienen disponible para descargar, tanto para iPhone, para Android, para todo lo que quieran. Señoras y señores, nos vemos mañana a partir de las siete y media. Les dejamos con Andrés, está en contar la actualidad del deporte. Les dejamos con Héctor Baró, con esa actualidad del deporte, como decíamos. Y mañana, a partir de las siete y media, descansen, cuídense. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!